Los caldeos, los asirios, la roma del poder, supieron resumir mejor. Los helenos, los egipcios, los hijos de Israel, ya estaban conversando del amor. Hubo templos y ciudades solo para adorar el culto del alma y la piel. Y hubo diosas, seductores y bosques para amar, y hasta la guerra hubo con una mujer. ¿Qué te podría decir desde hoy? ¿Qué ceremonia podría venerar? Siglos pesados como Coliseo aplazan cualquier inmención. Hay piedras, hay ruinas, oyéndome hablar, oyéndome decir te amo, te amo. Palabras que han cruzado el desierto entre dos, circundaron la tierra y volvieron del sol. Después de pasado tanto no puede importar que ponga un dedo en el amor. Que me guste observarte a través del cristal, de un vaso dibujado con color. En lo que nos han dejado me debo conformar con la simpleza de querer. Me dedico a poner flores alrededor de ti y palmo a palmo a bendecir tu piel. El siglo XX no da tiempo a amar, en su corriente se ahogan las ruinas. Hacia el porbellino se para un momento y hay calma y hay contemplación. Ahí entonces las ruinas pueden escuchar, pueden sonreír. Te amo, te amo, te amo. Huelgan de las palabras sargazos del mar. Son cristales de la nieve y sabor de la sal. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Del polvo de las ruinas se levanta el amor. Polvo que se despila y de nuevo voló. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo.